La gente, siempre es la gente, el actor principal. Dejan de ser los expertos, el rol principal, dejan de ser los políticos, es siempre la gente. Y eso nos enfrenta a un problema nuevo de complejidad el problema. Es muy fácil juntar a 50 políticos, a 50 parlamentarios, a un político en sus asesores, a 4 expertos de una universidad y que tomen decisiones sobre cómo tienes el mundo. Eso es muy fácil. Pero cuando quieres juntar a cientos de miles de personas y decirles, bueno, venga, pensemos juntos, decidamos juntos, pues es muy difícil. Entonces, es muy difícil que eso ocurra sin preparar un campo de juego nuevo, que es el mundo digital. La tecnología libre, el software libre, es muy importante por dos lados. Por un lado, porque estamos hablando de política. Estamos hablando de tomar algunas de las decisiones más importantes que van a redefinir nuestro mundo. Entonces, es muy importante que la maquinaria que permite que esas decisiones se tomen sea transparente para la gente. Si tenemos cajas negras donde no sabemos lo que ocurre, donde supuestamente introducimos votos y luego nos dan resultados, eso es muy peligroso. Entonces, es muy importante que sea tecnología libre para que cualquiera pueda ver todos los engranajes. Y se puedan ver cómo los votos van a donde tienen que ir y cómo se cuentan adecuadamente. Y todo el mundo puede ser garante de lo que le ocurra. En todos los movimientos que vienen ocurriendo en los últimos años, que desde el momento que se crean, siempre hay una mirada hacia otros movimientos. Y siempre hay un pensar qué se puede aprender de otros movimientos, qué pueden enseñar a otros y cómo se conectan unos con otros para ser más fuertes. Entonces, el utilizar software libre es uno de los ingredientes básicos para esto. Porque significa que tú recoges herramientas que se están utilizando, o métodos, o funcionalidades, formas de hacer, de otro lugar, y a su vez lo ofreces al siguiente lugar. O ayudas a que se expanda rápidamente. Y además esto se produce algo muy concreto. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, hemos puesto en marcha la ciudad de Madrid, este espacio de participación y tomar decisiones. Y rápidamente, en muy pocos meses, ha saltado a Barcelona, a Oviedo, a Coruña, y hay 50 ciudades que están a punto de empezar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque se lo ofrecemos gratuitamente. Saben cómo funciona, entienden que funciona y que puede funcionar exactamente igual en sus ciudades. Y le ofrecemos toda la ayuda posible para que se lleve a cabo. Entonces, esto, si no lo hiciéramos con software libre, sería totalmente imposible. La potencia de esto, esta inteligencia colectiva, es que juntos pensamos mejor, que es que desarrollamos más rápido, que podemos avanzar mucho más rápido que si cada uno lucha solo contra todo el problema.